Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Donaciones de agua potable para Tonga La pequeña nación del Pacífico vive una gravísima falta de este recurso casi una semana después de la erupción del volcán. La ONU advirtió que las reservas que abastecen a decenas de miles de personas podrían estar contaminadas por las cenizas o el agua salada del tsunami. El viernes, la comunidad originaria de Tonga, Nueva Zelanda, organizó una colecta de agua potable y otros víveres para llevar al archipiélago. Necesitan ropa y algunas comodidades para levantar el ánimo. Pero justo ahora se está empacando comida y artículos esenciales no perecederos, agua, quizás cualquier otra cosa que creas que pueda ayudar a la gente a sobrevivir esta catástrofe. Tonga también quedó incomunicada luego de que la erupción del volcán rompiera el cable que conecta el archipiélago a Internet. Las operaciones de rescate comenzaron realmente el jueves, después de que la principal pista de aterrizaje en el país fuera despejada de una gruesa capa de ceniza. Y las labores también se ven complicadas por las medidas para evitar que se propague el COVID-19 en las 170 islas del reino. La erupción alcanzó hasta 30 kilómetros de altura, esparció cenizas, gases y lluvia ácida. Dejó al menos tres personas muertas, pero aún no se ha determinado el alcance económico de los daños materiales. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.